A lo que yo vine, fue a esto Una pregunta dijo aquel ¿Y usted es papá? Salte de mi casa inmediatamente Entendido patrón, ahora ¿Para dónde llevas eso Manu? La costumbre Manu, perdón, disculpe Mi momento ha llegado El que agarre este palo largo Es que ¿Qué carajos? ¿Qué? ¿Qué? Siempre serás mi puta Diablo, ¿qué es hecho? Le di Le di un hecho, loco Se causó en mi interior Como el desorden De mi sociabilidad Ya me estoy cansando Sin saber a dónde Que fuiste tú La linda parte de vivir Ah, la melodía Y bailamos eso De rora oigo De mi grande corazón Tú no has cambiado No has cambiado Y estás tú La linda parte de vivir Ah, la verdad Comentando el cuento Lo que siempre tarda Me da pena comentar Que me gusta No hay más Aunque vengo a evitar El amor de mostrarte acercas Y somos una vez más En una Tan solitaria como la ¡También mea, también mea, también mea, también mea! ¡Bum! A la gran puta mucha ¿Qué sentimiento de Halloween más pura mierda? La noche más alegre, más divertida del año ¿Ustedes pros estúpidos? ¿Vos de qué venís disfrazados? ¡De Draculín! Ah, Drácula ¡A la puta! ¡Ese cerote viene disfrazado de loquito! Vos, cerote, es mi primo el enfermito ¿Qué, cuy vos de qué venís disfrazado, cerote? ¡De la roca, cerote! ¡De la roca, cerote! Májimos para decir Pero la piedra de allá de los compadres ¡Ay, chope! A mí se me dio risa ¡Ah, de la roca! Yo pensé que venías disfrazado del primo de loquito ¿Vos qué putas? Soy una tortuga Niña Con retrasos Vos, ya me cuentan que aquí, acá no es el único tontito que hay, ¿ves? Tortuga, niña ¿Sí? Tortuga Niña Vos, primazo, ¿y vos de qué putas venís disfrazado? Ah, yo de los picapieras, ¿vos? Es que no encontré quien me pudiera maquillar y dar terror, ¿vos? Pero vos, hijo de la puta, te reímos, parate, te voy a la pura vera, vas a ver Parate, pues, hijo de puta Ese cerote no se suponía que era loquito Ah, sí, perdón Mira, con ese disfraz que tenés, viense completa y se hace la monja del conjuro Yo conozco a las mejores maquillistas de la ciudad Kylie, Kylie, pasen Puta mucha, si hayas falta de respeto Puta mucha, ustedes vinieron a maquillarme o volarse este cerote La verdad, aquellos tienen razón mucha Ustedes sí se pasaron con loquito Pero bueno, a lo que vinieron, ¿pueden maquillar lo de la monja? ¡Ah, loquito! No, pendejas, al gordo Ah, bueno ¿Quién es el gordo? ¿Querés que le haga un dibujo o qué puta? Hombre, se perdió el gordo ¿Quién será, dígalo? ¿Quién de nosotros será el gordo? ¿Dónde estará el gordo, dígalo? Ay, entendí, es el de pelo rojo Mi amor, ¿usted es o se hace? ¿Ese es ese pendejo de negro, hombre? Ay, bueno, vamos Listo, terminamos Y ahora sí, la monja del banco ¡Tarán! ¡La gran puta! ¡Se cagaron en mi amigo! ¡Se cerote no parece monja, parece panda! Ustedes sí son basura Hijas de la gran fuck ¡No! 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 ¡Gracias!